La Fundación Comunidad, en coordinación con el proyecto Respira Nuevo León, entregaron al Hospital Universitario, a través de un subproyecto de la misma institución, un total de 11.000 insumos indispensables para los estudiantes, enfermeras, médicos, vigilantes, personal administrativo y personal de apoyo que elaboran en el nosocomio. Los doctores Claudia Ivette Anser Arillano y Félix Ramón Cedillo Salazar, quienes encabezan el grupo de personas altruistas que llevan este gran donativo, fueron los encargados de entregar los insumos.